Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón te ha encantado. Ven, toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso indicar, que cuando era aquí fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y el valor para creer en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia, del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese. Ven, toma mi mano, para unirme esta infinita oscuridad. Ven, toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad. Ven, toma mi mano, para unirme esta feliz oscuridad.